Atención piratillas, Nintendo ha baneado un montón de consolas Nintendo 3DS modificadas Es cierto, Nintendo ha baneado un montón de consolas Nintendo 3DS modificadas Los foros están que arden, por un lado los baneados Que están discutiendo si han sido baneados con una versión u otra versión de la consola ¿Qué más os da? Si estáis baneado, punto y pelota Y por otro lado los usuarios que no tenían la consola modificada Y Nintendo también los ha baneado Una cosa inexplicable, oye yo me he quedado de pasta demoniato Lo cierto es que Nintendo en esta ocasión va muy en serio Y parece ser que el ban es permanente No van a poder jugar de nuevo online No va a ocurrir como en otras ocasiones donde Nintendo Después de dos o tres semanas si levantaba el ban Si quieres saber si tu consola está baneada Tendréis que acceder a la consola, intentar jugar online Y si os aparece un terrible error Pues sí, es cierto Tenéis un pizapapeles en vuestras manos Bueno, un pizapapeles tampoco Porque sí que podréis jugar offline Lo que no podréis hacer es jugar online ¿Es un buen castigo? Sí, ¿no? No, tendría que estar inutilizada completamente Nah, un ladrillo Lo cierto es que en parte me alegro de que Nintendo Haya baneado un montón de consolas Porque la piratería no fomenta la industria del videojuego Y además, no se perjudica a aquellos usuarios que juegan online Con todas las posiciones de forma limpia Y después aparecen los listillos con juegos modificados Haciendo trampa Es una putada, ¿verdad? Pues toma ya Además, tampoco entiendo muy bien Porque la gente sigue pirateando la Nintendo 3DS Hay juegos súper baratos de la sección select Como The Legend of Zelda Ocarina of Time Star Fox 3D Y para lo más rarillos Nintendo 2 Es más Las novedades, los juegos AAA Cuando salen de lanzamiento Valen 40€ Incluso se pueden encontrar Por debajo de los 40€ Por 36€ o 37€ Yo conocía gente Y supongo que a aquellas personas Que tengan la consola modificada También les pasará lo mismo Es que se acumulan tantos juegos Hay un síndrome de biógenes de videojuegos Cuando tienes la consola modificada Que al final No juegas a ningún juego Juegas una o dos horas Pero no te lo terminas pasando No disfrutas de los juegos Hacedme caso Compraros los juegos Y los disfrutáis al 100% Incluso intentas desbloquear Todo el contenido desbloqueable Algo que con los juegos Oda piratas No sueles hacer Es una recomendación Elreiro.net Hola ruido Hola para allá Estoy haciendo un vlog Déjame que dé consejos A los champiñones Por favor para allá No me hagas No me hagas Como os decía El síndrome de biógenes De los videojuegos Sabéis Todos aquellos usuarios de Steam Saben de lo que hablo ¿Verdad? ¿Cuántos juegos tenéis en vuestra biblioteca? ¿Cuántos juegos os habéis pasado? ¿Cuántos juegos habéis iniciado Por lo menos en la primera partida? 1, 2, 3, 4 Ninguno En fin Eso pasa también cuando pirateas En elreiro.net Queremos saber Cuántos usuarios Han sido cazados por Nintendo Si tienes la Nintendo 3DS Sin modificar Y también ha sido baneado O ya te ha desbaneado Nintendo Queremos saber Si apoyas la piratería Esperemos que no Queremos saber Si compras todos tus juegos originales O algún usuario O algún amigo Te presta el juego Esto es elreiro champiñón Sinceridad pura Aunque me vacule Después de ser comentarios Pero me da igual En fin Que risa más falsa Espero vuestras opiniones Espero vuestros comentarios Yo he pirateado Nos vemos en el próximo vlog Hasta luego champiñones ¡Suscríbete al canal!